En mi bella Cajamarca, en mi bella Cajamarca Han nacido un huracán, han nacido un huracán Brilla como una estrella, brilla como una estrella Y se llama Yauyuka, y se llama Yauyuka Siempre serás el mejor, siempre serás el mejor Con Toluz y carretera, con Toluz y carretera Instituto Superior, Instituto Superior Y tu comercio en primera, y tu comercio en primera Yo invito al borratero, yo invito al borratero A mi amado Yauyuka, a mi amado Yauyuka A su fiesta patronal, a su fiesta patronal Donde se divertirá, donde se divertirá Siempre serás el mejor, siempre serás el mejor Con Toluz y carretera, con Toluz y carretera Instituto Superior, Instituto Superior Y tu comercio en primera, y tu comercio en primera Que rica que está tu chicha de lupo de su ventana Pero no hay chicha mejor que la de Milla Yauyuka Que rica que está tu chicha de lupo de su ventana Pero no hay chicha mejor que la de Milla Yauyuka Que rica que está tu chicha de lupo de su ventana Pero no hay chicha mejor que la de Milla Yauyuka A bailar Rona Núñez en Yauyuka Mariela Silva Vázquez Eso, 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 eso A bailar Rona Núñez en Yauyuka Yauyuka